En medio de una crisis más profunda de lo que nos pensamos, aparecen iniciativas lideradas por personas que nos invitan a pensar que todo es posible. El significado de la palabra INCITA se presta como un estímulo para hacer algo. En realidad son las siglas del Instituto Científico de Innovación y Tecnologías Aplicadas. Y este centro es hoy por hoy sinónimo de progreso y de avance. Acaba de ser reconocido entre las 100 empresas más destacadas del mundo en tecnología. Hoy nos queda la palabra para hablar con Gorka Jiménez, director general de INCITA, además de Emprendedor del Año en España en 2011. Charlamos con él para entender cómo es posible cumplir un sueño a pesar de la crisis. Gorka Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, muy bien. Cuando se le incluye la lista de las 100 mejores empresas del mundo en innovación tecnológica Red Herring, parece importante por lo menos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es importante, de hecho. Es importante porque es un reconocimiento al buen trabajo, a una buena dirección de tu estrategia y obviamente, valga la redundancia, un reconocimiento también a todas estas personas que hacen posible el INCITA de hoy, ¿no? Y que están haciendo posible la evolución de esta compañía. Luego hablaremos de las personas porque recuerdo en anteriores entrevistas, tanto para este programa como para otras que sí que he concedido. Es curioso, pero documentándonos para esta entrevista, uno ve cómo usted, cada vez que habla de su empresa, habla de sus trabajadores. Y me gustaría hablar de la cultura empresarial que le gusta implantar en esta empresa, que por cierto, ¿tiene cuántos trabajadores? Actualmente, la plantilla está formada por alrededor de 180 trabajadores, con una previsión de crecimiento que puede rondar en torno a los 300 empleados, siempre y cuando acabemos de finalizar una operación corporativa en la que estamos en plena negociación en este momento. Bueno, pues este reconocimiento entre las 100 mejores empresas de innovación tecnológica, entendemos que va más allá de lo que es un prestigio corporativo, institucional, ante el mundo. También en la práctica esto tiene que ser rentable. Y nos explicamos. Es decir, ustedes, dentro de los objetivos que tienen diseñados para este año, tienen aprobado un plan de expansión internacional. Creo que ambicionaban mercados como el de Colombia, México, también en el mercado asiático, como Corea y China. No sé hasta qué punto, ahora están en Miami, no sé hasta qué punto este año puede ser bueno para tratar de empezar a rascar en esos mercados siempre complejos. Sí, un poco por ordenar todo lo que ahora hemos comentado. Cierto es lo primero, un reconocimiento que es muy importante, como el que nos han dado en Red Herring, sí que no es lo que sustenta una compañía. Es decir, me explico. Las compañías no vivimos de reconocimientos, vivimos de la cuenta de resultados. Y para la cuenta de resultados llevarla a cabo, lo que tenemos es que tener muy clara nuestra estrategia y a poder ser internacionalizarnos. Estamos en un momento de mercado que lo más sencillo, ojo, sencillo y real, porque es una realidad, es hablar del momento tan difícil que vivimos. Pero no nos podemos quedar en ese momento difícil, porque lo estamos viviendo en España, lo estamos viviendo en Europa, pero quizá no en todos los países. Y para ello la empresa debe de internacionalizarse. Con ello, y un poco contestando a tu pregunta, sí que este año 2012 para nosotros es clave para toda la expansión internacional. Vamos a priorizar Latinoamérica, que es lo que estábamos haciendo, y actualmente ya podemos confirmar que estamos operando en países como Colombia, México, Guatemala, Uruguay, Venezuela y Cuba. De aquí queremos fortalecer este posicionamiento en estos países e inclusive expandirnos en otros como Brasil, que posiblemente sea también el mayor reto que tenemos para 2012. A nivel Estados Unidos, estamos entrando a través de nuestra filial en Miami, intentando incorporarnos ya activamente, transferir nuestros productos a través de integradores. Y como segundo eje estratégico dentro de nuestro plan de internacionalización, hemos hecho una pequeña variante, posiblemente marcada por dos condicionantes, el idioma y la diferencia horaria. Y es priorizar el mercado de África en vez del asiático. Esto también viene... ¿Esto ha sido reciente entonces? Reciente, reciente. Esto ha sido... ¿Y por qué? Pues principalmente porque una estrategia debe de ser tan viva como la propia compañía. Lo digo porque África, los que somos profanos en la materia, no parece a priori un mercado ambicioso en cuanto a tecnología. O sí, no lo sé. Porque sí que el asiático, uno puede entender que en países como China, todo el sureste asiático, Corea incluso, pues utilizan la tecnología. Quizá no tanto como en África, pero bueno, ustedes han puesto la mirada, como acaba de decir, en África. Sí, tiene dos lecturas. Asia, todos los países asiáticos son líderes tecnológicamente hablando. Con lo cual hay una entrada importante dentro de este sector. Y hay una oportunidad de crecimiento importante dentro de este sector. También es cierto que hay riesgos debido a su altísimo componente tecnológico. Riesgos de plagios, copias... Es decir, tienes que marcar una buena estrategia con socio local. Pero más allá de todo ello, lo que tiene un sobresfuerzo de idioma y un sobresfuerzo de diferencia horaria. Con ello, si vamos a África, nosotros, como digo, una estrategia de una compañía debe ser tan viva como la propia empresa. Sin tener miedo a cambiar en un mes un plan estratégico a tres años, si es que realmente la necesidad o momento de mercado puede ser óptimo como para hacerlo. Entonces, un país que, como bien comentabas, tecnológicamente no está visto como un referente, ni muchísimo menos, es la oportunidad para intentar introducir tecnología que, a su vez, también es necesaria para este país. Precisamente, no sé dónde leía, pero había dos países como Turquía y Nigeria, creo que eran dos países que se posicionaban como idóneos para poder invertir o para poder hacer negocios. No sé si están realmente de incita a esos países. No lo descartamos, no lo descartamos. Pero sí que, principalmente, el paso a introducirnos en este mercado viene de la mano de un cliente actual. En el 2011, durante este último ejercicio, nosotros tuvimos la suerte de que Banco Marroquí de Comercio Exterior apostó por toda la tecnología de nuestra compañía. Ya estamos en pleno proceso de cambio de toda la tecnología de esta entidad financiera. Esta entidad financiera nos ha enseñado que solo en el sector bancario África es un país no bancarizado y, sin embargo, con necesidades de servicios financieros. ¿Cómo acceder? Con tecnología. Tecnología móvil, tecnología de acceso para microcréditos, etcétera, etcétera. Todo esto incita lo tiene. Sí, porque además no vamos a mencionar ahora todos los productos IBAP, IBEST, YREC que desarrollan ustedes y que comercializan. Pero sí que es cierto que hay una filosofía dentro de lo que es incita, y corréjame si me equivoco, en la que lo que se trata es, por ejemplo, en el mercado financiero. Sí que tratan ustedes de integrar todo tipo de servicios con el fin de ahorrar costes y de hacerlo todavía más eficiente el servicio. Quizás ahí pueda estar una de las claves también interesantes para África. Efectivamente. Nosotros lo que estamos haciendo, yo creo, creemos que el valor no solo está en la tecnología que tienes. Tienes que tener tecnología y a poder ser propia y ser un referente y marcar tendencia. Pero tan importante como la tecnología es el modelo de negocio basado en esa tecnología. Y nosotros, basándonos en nuestra tecnología, mejor dicho, generamos soluciones que vayan marcadas por un modelo de negocio que simplifique los procesos de nuestros clientes y aumente la eficiencia con una reducción de costes. Es decir, no hagamos o sustituimos, vamos a sustituir, perdón, mejor dicho, costes de entrada para que cada uno pague por lo que usa y cuando lo quiera usar. Con lo cual estamos trasladando inversiones de futuros clientes en recurrentes de modalidades de uso. Y para eso también tienes que adecuar la tecnología y más en este sector tan conservador y tan robusto tecnológicamente hablando a estas necesidades. Volviendo un poco a la reflexión anterior y a la pregunta anterior acerca de este premio, este reconocimiento que tienen ustedes en esta nómina de las 100 mejores empresas tecnológicas del mundo. Efectivamente, esto viene a ser un espaldarazo al trabajo bien hecho y sin duda un aval también para poder entrar en esos mercados que ustedes pretenden, claro. Cuando uno acude a esa nómina histórica de empresas que han formado parte de esta red, Red Haring, y encuentra empresas como Google, Esquipe, Skype, eBay y todas estas, ¿asusta o no? ¿O es un acicate todavía más para decir, mira dónde estoy, a mí me apetece también estar, ambicionar un poco esos éxitos empresariales, no lo sé? Yo creo que motiva. Motiva muchísimo sin perder el norte, teniendo los pies en la tierra y sabiendo que ni muchísimo menos por estar, tener la suerte de haber sido otorgado por este galardón, que también lo tenían estas compañías que hoy son multinacionales, que son magnates a nivel tecnológico, ni muchísimo menos quiere decir que tú vayas a ser otro de ellos. Pero lo que sí que te motiva a decir es el camino, es el camino que me quedaré. Yo te diría, con que nos quedemos en un 1% de lo que son cada uno, yo creo, cada una de estas compañías, creo que el éxito de Incita habrá sido abrumador. Con lo cual, pies en la tierra y motivación, desde luego, por estar en un camino que empresas como estas iniciaron en su día. ¿Cómo lo hace usted? Porque usted el año pasado fue nombrado el empresario, el emprendedor de 2011. Ahora acaba de obtener este reconocimiento para la empresa que usted dirige, Incita, y que usted co-funda o funda. ¿Cómo lo hace? Porque usted no es un tecnólogo, no es una persona que venga del ámbito de la tecnología. Usted es un experto en marketing y viene de... un economista, viene de ese mundo. Correcto. Yo creo que con ilusión, con convicción y con un equipo que te acompaña, que realmente es el que hace posible tus éxitos. ¿Vuelve de nuevo a las personas con las que tiene usted, con las que está trabajando? Efectivamente, es que es la realidad. Es decir, no debemos de quitar méritos nunca al emprendedor, ni tampoco a la gestión del emprendedor. Porque obviamente, si funciona, es que esto mal al menos no se está haciendo. Pero no existe gestión, ni existen buenas ideas, ni conceptos visionarios, sin un equipo de personas que al final son el mayor talento y conocimiento de una compañía. Y yo creo que la suerte real que ha tenido Incita y que he tenido yo como máximo dirigente es saber, haber acertado en las personas que me acompañan en este viaje y haber tenido la suerte de que todos los profesionales están altamente vinculados y son ellos los que hacen posibles estos vagalones. De acuerdo, Gorka, un término, no sé si es de cuño propio, ¿no? Porque usted acuñó el término repatriar el talento. Sí, es cierto. Es decir, que usted es una persona que fija los objetivos y los quiere aquí. Quiere usted a las personas, a las mejores personas trabajando con usted. Es que es la llave al éxito. La llave al éxito no está en uno mismo. La llave al éxito está en saber elegirla con una compañía. Y debemos ser capaces de atraer, retener y repatriar talento, porque el talento es intangible y el talento muchas veces es lo que menos cuidamos. Nos absorbe más el llegar a un beneficio concreto al acabar el año o a una cifra de negocio X. Esto es importante, pero esto no es el todo. Yo ahora mismo renunciaría a un 5% de beneficios o a un 5% de volumen de negocio y, ¿por qué no a un 10%, si en consecuencia o en contraprestación logramos atraer a tres personas de máximo nivel especialistas en conceptos de biometría, seguridad gestionada u otros conceptos tecnológicos. Porque además, no solo enriquecemos, sin cita, enriquecemos el tejido económico e industrial, en este caso de Navarra. ¿Dónde están esas personas que busca? ¿Dónde encuentra? ¿Dónde rascar para poder encontrar a esas personas? Nosotros, inicialmente, abiertamente es el mayor problema que hemos tenido. Encontrar personas de la calidad y nivel, como en otras empresas seguramente, pero que incita bajo los parámetros que nosotros nos hemos puesto, es complicado. Sí, porque además ustedes, y permítame que le interrumpa, sí que ustedes, o por lo menos es una de sus ambiciones, la de llegar a acuerdos con las universidades para tratar de generar posgrados, másters, que de alguna manera creen sinergias entre el mundo de la empresa, en el mundo de cita y en la universidad. Quizás es por donde hay que apuntar. Ahí estamos trabajando esa línea, con universidades y centros de estudio, superiores, centros superiores de estudio. Estamos trabajando en las dos líneas. Y luego, lo que también estamos intentando hacer mucho énfasis es, a través de organismos como la FECID, que es la Fundación de Ciencia y Tecnología de España, el Ministerio de Ciencia e Innovación, que actualmente ya no es Ministerio de Ciencia e Innovación porque ha sido englobado dentro de Economía, Creo, y Competitividad, y otros órganos relacionados con la I más DEM, intentamos tener acceso a toda la red de investigadores a nivel europeo. Aquí, realmente, si profundizamos en este nicho, hay personas con un talento y con un conocimiento terrible, terrible, que si somos capaces de venderles un proyecto, una mínima estabilidad y poquito más, porque la ciudad se vende por sí sola, la calidad de vida, seríamos capaces, y nosotros lo estamos haciendo, de incluir investigadores científicos a las compañías. ¿Por qué? Esa es la cualificación que se le supone a toda persona que está trabajando en INCITA, efectivamente. Pero, más allá de esa cualificación, hay una serie de valores de empresa que forman parte de la cultura, del imaginario que envuelve a INCITA, que ustedes defienden y, en concreto, usted. ¿Cómo es la creatividad, por ejemplo? ¿Cómo surgen, por ejemplo, todos estos productos, toda esta innovación que se aplica luego de una manera muy práctica al mundo financiero, al mundo de las empresas públicas, empresas privadas? ¿Cómo surgen las ideas? ¿Cómo fluyen? Por ejemplo, en Google, si no me equivoco, también, por ejemplo, esa creatividad la llevan a su máxima expresión, incluso en el propio lugar de trabajo, donde uno puede ver en algunas de las imágenes de centros de trabajo, a la gente que parece que más que trabajar está disfrutando con su trabajo, ¿no? Y es ahí donde fluyen las ideas, donde fluye la creatividad. ¿Cómo fluye eso? ¿Cómo surgen las ideas en INCITA? Nosotros intentamos que surjan, principalmente, de tres entornos. Dos lo hemos conseguido. Otro todavía no lo hemos conseguido, pero lo estamos trabajando. Intentamos que nuestro comité de dirección, que sería el primer entorno, sea algo más que un comité de dirección encargado, única y exclusivamente, de la gestión. Debemos de ser, todos los componentes del mismo, lo primero de todo, visionarios y gente y personal creativo. No podemos quedarnos en ejecutivos gestores. ¿Cualquier idea de valor, por ejemplo, es tomada en consideración, por si acaso? Cualquier idea, cualquier idea. De ahí pasamos al segundo pilar, que yo creo que es el más eficiente, que es la I más D. Nosotros hemos creado un equipo de personas, en torno, yo creo que ya más de 20 personas, trabajando exclusivamente en I más D. Es un concepto, corréjame si me equivoco, I más D, más I al cuadrado. Sí, esto es un concepto que nosotros inclusive lo hemos patentado. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de innovación es una buena gestión de la I más D, donde ahí aflora la creatividad y el reconstruir ideas en realidades, para luego abordar proyectos, pero que estos proyectos acaben con unas pruebas de concepto capaces de dar el paso a la innovación. Es decir, construir un producto que añadamos ese cuadrado, aplicabilidad, aplicable al sector, al tejido empresarial. Entonces, esto es la cultura propia de innovación. Debemos de hacer una gestión de las ideas para acometer unos proyectos de I más D que tengan carácter innovador para construir un producto que al final patentamos y distribuimos, aplicamos la aplicabilidad a todo el tejido empresarial, países, etcétera. ¿Cuántas patentes tienen ya? Porque ese también es otro de los objetivos, crear patentes. Vital, tecnología propia, patente. Tecnología propia, patente, que es muy importante, que al final queda en Navarra. Que esto también, nosotros somos una empresa de carácter internacional desde el primer día, por pequeñitos que fuésemos, pero que tenemos muy claro nuestra apuesta porque la sede y la compañía esté en Navarra y traslademos esta marca también, si podemos, y en la medida que podamos, al exterior. Con lo cual son patentes que se quedan en Navarra y que actualmente estamos en proceso de seis patentes. Pues no está mal, desde luego. ¿Contempla usted, Gorka, la palabra crisis en su vocabulario? Bueno, la contemplo desde el respeto, no la contemplo desde algo que pueda influir negativamente en nuestra operativa diaria. Es más, creo que la crisis debe ser fuente de hacer una política estratégica, también de innovación, a corto plazo. Que te permita, gracias, y no suena muy bien, pero gracias a la situación de crisis que vive el país, puede haber oportunidades y necesidades a cubrir a corto plazo. Y nosotros este concepto lo trabajamos para buscar oportunidades. Sí, además queda claro que efectivamente no se trata de aprovecharse de la crisis, sino efectivamente encontrar en la crisis una oportunidad. Efectivamente. Y si es así, habría que hablar también del empleo que ustedes han generado y el que tienen previsto generar, que es importante. Sí, por supuesto. Yo creo, no me atrevería, no tengo datos, pero no me extrañaría, yo me atrevería a decir que actualmente, en el último año, hemos sido de las empresas en Navarra que más empleo hemos generado y que una de las empresas que más empleo va a seguir generando. A nivel nacional, obviamente, esos ratios bajarán, pero lo importante es que generamos empleo, más allá del cuánto o cómo, pero sí que lo generamos. ¿Le convencen las medidas de adelgazamiento del sector público? Lo digo porque ustedes apuestan por la investigación, apuestan por los centros de investigación como flujo de talento, pero parece que ha habido un recorte y va a haber un recorte en la financiación pública. En algunos términos, no los apruebo. Como empresario, creo que es fácil o me gustaría que los recortes fuesen en alguna otra dirección. Por ejemplo, recortes en la I más D, recortes en posibles ayudas al mundo empresarial, pues, o en coaccionar o dificultar accesos a financiación, no los puedo compartir. Otra cosa es que hay que ponerse en el lugar de la situación económico-política que vive este país, la comunidad foral y el país en general. Si te pones ese sombrero, porque a veces no solo te tienes que mirar a ti mismo, te tienes que poner en el lugar del otro, del que hace y ejecuta estas acciones, entonces puedo llegar a entender muchas cosas, independientemente de que lo hiciese de una forma u otra, si a mí me lo preguntasen, pero sí que entiendo, respeto, aunque haya algo que me gustaría que no fuese de esa manera. Claro, lo digo porque está adelgazando lo que es el sector público y ustedes se dirigen también al sector público, como forma también de ahorrarle costes. Pero para ello lo que hacemos es lo que comentábamos anteriormente, vamos a ser creativos. Si se adelgaza el presupuesto del sector público, no quiere decir que el sector público no necesite de servicios y tecnología, con lo cual vamos a intentar adaptar la tecnología a la situación actual del sector público. Esto, como dato, ahora hemos sacado una plataforma en telemedicina y teleasistencia para el sector de la sanidad al mercado, al mercado nacional. Es la primera plataforma que une la telemedicina y teleasistencia. Bueno, pues esta plataforma se integra directamente para ser utilizada en el sector público solo por uso. Va dirigida al enfermo crónico y solo se paga por enfermo crónico que la utiliza. Es decir, ya estamos renunciando a tener que comprarme la tecnología para luego posteriormente operar. Fíjese que eso me recuerda, por utilizar un poco el símil o el paralelismo, lo que es la dispensación de medicamentos simplemente por dosis, y no que tú vas a la farmacia y te dan toda la caja llena de pastillas y ahí se queda. Sería un buen símil, efectivamente. Una buena comparación, sí. Defina los valores que admira, porque estamos terminando ya la entrevista. Los valores que admira, no todos, pero sí algunos. Valores que le inspiren a usted en el mundo de los negocios, por ejemplo, o de la empresa. La confianza. Un valor que creo que construye imperios. La confianza. Tener confianza es algo vital en la gente que te acompaña. ¿Se quiere construir un imperio? No, no es el caso, ni muchísimo menos. Yo lo que quiero es construir una empresa donde todos los trabajadores de la misma, todos los profesiones de la misma, se sientan orgullosos y hagan ya que pasan tanto tiempo en la misma, por lo menos disfruten de su trabajo. Con lo cual, confianza. Me gusta mucho la generosidad. En el mundo empresarial también debemos de ser generosos y luego, de forma más ejecutiva, la competitividad. Creo que es algo muy sano y bien llevada y desde los parámetros de la ética. Algo muy sano. ¿Existe la palabra fracaso en su vocabulario? Sí. Yo con 19 años, en alguna otra ocasión, me ha tocado decirlo, con 19 años monté mi primera empresa, con la cual fracasé. Pero ese fracaso fue posiblemente una de las mayores experiencias que me ha dado la vida en el entorno profesional. El fracaso es algo positivo, no es negativo. Bueno, pues ya terminando, lo acabo de decir hace unos instantes acerca de los valores que defiende y que le gustan, pero sí que me gustaría que terminamos esta entrevista, Borca, con un mensaje de optimismo ante la actual situación. Imagínese que está usted ante una serie de personas donde, no es que hayan fracasado, pero las cosas no le van como quisieran. Se necesitan quizás, por los tiempos que corren, mensajes de optimismo. Bastante tenemos ya cuando encendemos la radio, ponemos la televisión o leemos la prensa. ¿Qué mensaje de optimismo cabría enviar? Que es posible hacer cosas, siempre y cuando se esté convencido. Construir proyectos no es algo que esté al alcance de unos pocos, está al alcance de todos. Tener una idea y creer en ella es lo que realmente hace que esto se convierta en realidad. Es cierto, no es fácil. Hay problemas y dificultades para conseguir financiación, conseguir hacer realidad las cosas. Pero también hay caminos como para construirlos convencidos de lo que pensamos y de lo que creemos. Podemos construir cosas que ni muchísimo menos tienen que ser de gran volumen. El éxito está en una empresa de 180 empleados, en una de 10.000 y en una de 2. Yo creo que no renunciar a las ilusiones y a las ideas. Ahí nos quedamos. Gorka Gémez, director de Inquitación. Un verdadero placer charlar con usted en este tiempo para la entrevista. Igualmente. Suerte en el futuro con todos sus proyectos y gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes hasta la semana que viene donde nos volveremos a ver para seguro tener de nuevo un encuentro que será de su interés.